Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Después de 23 años, 23 años, ya otra vez han vuelto las fiestas a nuestra urbanización. Han abierto el bar, tenemos una asociación que está organizando todo. Bueno, estamos de fiestas. Este es el bar. Hoy vamos a hacer concursos de mousse y también de ajedrez. Mi hijo va a jugar al ajedrez. Y aquí ocurre todo abajo. Entonces, este fin de semana hemos tenido mercadillo. Tenemos un mercadillo. Y aquí están, mira, esta señora ya tiene una tienda de estética y vende cosas y luego libros y ropa. Hay muchas cosas. Y también todo el dinero va hacia la asociación. Y usamos ese dinero para montar espectáculos como este o fiestas o lo que sea. Entonces, muy bien. Muy bien, muy bien. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién estamos? Yo soy Didan Firmolares y bueno, pues este es mi puesto de mercadillo. Ah, este sí, es tu puesto, ¿no? ¿Y qué vendes? A ver, vendemos sobre todo pulseras. A ver, vamos a ver, pulseras, sí. Es un euro, es bisutería, para que se congan idea. Luego tenemos por aquí varios collares y colorantes. Ah, sí. Pulseras contra el mar de ojo. Y luego tenemos Hamabits, que estos los hago yo. Ah, ¿cómo se llaman? Esto se llama Hamabits, pero puedes hacer cualquier cosa con ellos. Por ejemplo, este está basado en un personaje de un videojuego de hace muchos años, llamado Megaman, ¿no? Sí. ¿Cómo no? También vendemos gafas polarizadas. Ah, sí, gafas también. Sí, y puke. Pero muy bien, muy bien. Y Didan, tú vives aquí en la urbanización, ¿verdad? Sí, sí, llevo bien aquí toda mi vida y, pues, la verdad, me encanta ser parte de esta urbanización, ¿no? Porque conozco a mucha gente y me encanta. Sí. Y, a ver, ¿cuántos años tienes? Trece. Trece. Y tú hablas inglés, ¿verdad? Sí, hablo un poco de inglés, un poco. Ajá. ¿Y dónde has aprendido tu inglés? Escucha alguna música y... Bueno, es solo escuchar la música. Muy bien. Sí, muchas personas aprenden a través de la música, sí. Ok. Es muy interesante cómo las personas pueden aprender algo por solo escuchar, escuchar y... Y curiosidad. Absolutamente. Y, bueno, última pregunta. ¿Cuál es tu asignatura favorita en el colegio? Inglés. 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 Tiene sentido. Pues, muy bien. Muchas gracias, Dylan, por hablar con nosotros. Y suerte con... El puesto. Hemos tenido un tobogán de agua. Hemos tenido una discoteca. En el patio fuera. Anoche yo estaba bailando en la expresión en inglés es ripping the rug, pero no había moqueta. Estábamos en el patio fuera del bar. Pero yo tenía unas ganas de bailar y estaba bailando con Cintia y me encantó, me encantó. He hablado con la gente, he hablado con un montón de gente. Hoy hemos comido paella. Y la verdad es que ha sido un fin de semana excelente. Y quiero dar las gracias a todos los que han participado en esto, en organizarlo, en inventar cosas para entretener a los niños y todo. Bien, 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 pero sin girar la cabeza. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ha sido fenomenal, la verdad. Ha sido fenomenal. Y vamos a ver unas cosas del fin de semana. Una de las muchas cosas que había. Ya empiezan en serio. Nunca en la vida he jugado al moose. No sé cómo se juega. Mira. La gente del bar. Y la verdad es que que he vuelto a casa muy contento y muy cansado. Y me imagino que mucha gente ya va a estar. Esta mañana, por ejemplo, me levanté y tenía lo que era una resaca. Y yo no tomo alcohol. Pero con tanto bailar y pasarlo bien. Una resaca. Bueno, aquí estamos con Ana y Laura. Bueno, ¿y cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido difícil organizar todo esto? Ha sido un poco complicado. Porque nos ha pillado con la mayoría del grupo de la asociación de la Junta, pues de vacaciones. Pero bueno, aquí hemos instalado las dos mano a mano y lo hemos sacado adelante. Qué bien. Un trabajo arduo, pero la recompensa merece. Merece la pena. Qué bien. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo veis a la gente? Receptiva. La palabra es receptiva. La gente quiere colaborar, quiere hacer piña y queremos estar todos juntos. Sí, sí. Eso es lo importante de las fiestas. Qué bien. ¿Y Ana? Pues mira, yo veo que lo han tomado con ilusión y que todos dicen, tenemos que ir a recuperar más. Y yo creo que es lo importante, que nos unamos para ir recuperando todo lo que hemos perdido en 23 años. ¿23 años? Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, hoy es domingo, es domingo, ¿y qué hay hoy? Tenemos el castillo hinchable acuático para los niños, también para los adultos que se atrevan. Luego tenemos la fiesta de la espuma. Ah, con esta máquina, ¿no? Con esta fantástica máquina, se va a llenar metro y medio de espuma todo esto. Y a continuación, cuando terminen los juegos infantiles, pasamos a una paellada para 90 asociados que somos. ¡Oh, eh! Después de la paella... Finaliza hasta el próximo año, que será todavía mucho mejor y más grande. Pues qué bien. Pues muchísimas gracias por organizar todo. Gracias a vosotros por asistir. Gracias. Y por ayudarnos a poder hacer todo esto, si no es lo que sea posible. Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Aquí en mis suegros. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí, 31. 31. ¿Es bueno? ¿Qué mira? Cuatro reyes. Lo mejor. Ha faltado, vamos. Pues qué bien. Venga, vamos chicos, vamos, vamos, vamos. Y ya, entonces, hasta el año que viene, dicen más y mejor, ¿no? Bueno, hasta luego, chicos. Bueno, aquí estamos con... Ajedrez, ahí Sebastián, aquí Ajedrez, aquí Ludo, más Ajedrez. ¡Venga, pelea de agua! ¡Venga, pelea de agua! ¡Venga, pelea de agua! ¡Venga, pelea del agua! ¡V medicina programming! CC por Antarctica Films Argentina